El mundo es de los que sueñan muy alto El mundo es de los que sueñan estando despiertos En este escenario está reflejado el esfuerzo de aquellos que alguna vez soñaron con atrapar la luz y el sonido El mundo es de los soñadores Hoy serás testigo de la presentación de un grupo que alguna vez soñó con volar muy alto Un grupo que hoy se habla de tú con los mismísimos dioses del Olimpo Señoras y señores Feliz la tierra Un honor presentarles A los creadores de un estilo Muchas de sus invitados Jamás igualado Y seguimos conquistando corazones Originarios de la pedrera Alamo Veracruz Leo Y su grupo Sueño Real Sueño real Empezamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias a mis padres! ¡Claro! ¡Vamos a bailar raza! ¡Vamos a bailar! Música ¡Vamos a bailar! Música ¡Vamos a bailar! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El consentimiento, mi voz! ¡Seguro, seguro! ¡Gracias! ¡Gracias! La míazana, mi míazana ¡Yo vamos a coronar a Rafa das Gabarás! ¡La zona del Vapante loheard o Corea! ¡Allá por Burnito Juárez! ¡Ahí te vemos! ¡Dque no ten Nós Tapar! ¡Nadiesse con el Apoyo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Es el puro sabor! ¡Ya lo dijo, ya lo dijo! ¡Ándale! ¡Lucas Hernández! ¡Saborcito! ¡Ánimo caballero, ánimo caballero! Y otra vez la producción de Soli que presenta la música del sueño real ¡Ándale retro! ¡No llantas de sabor! ¡El saborcito de alegría! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a bailar! 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 Y es casado y le pegan, me gritan por ahí Es casado y le pegan, no lo dejan salir Es casado y le pegan, tiene que ser puntual Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar ¡Ándale, Aguileto! ¡Pero quién las quiere, compadre! ¡Quién las quiere! ¡Para todas las chicas hermanas! ¡Mantan las amigas con mucho cariño! ¡Tenía un plan tremendo! ¡No sé! ¡Tenía amistad y amigas! ¡Siempre andaba sonriendo! Las muchachas más lindas, lo admiraban y amaban Ahora no es ni la sombra, tiene cara amarga Y es casado y le pegan, me gritan por ahí Es casado y le pegan, no lo dejan salir Es casado y le pegan, tiene que ser puntual Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, tiene que ser puntual Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, tiene que ser puntual Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar ¡Para filmaciones! ¡Vasilio! ¡Ándale, Esteban! ¡Suscríbete al canal! 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 Abarrote, señor Montes Cruz Les saludamos Ándale, Ernesto y Tarina Ya lo dijo, ya lo dijo, dale el amor Para toda la familia Cruz Venga, salud, salud ¡Bien, salud, salud! ¡Bien, salud! ¡Qué bonito que ha visto! ¡Hoy no más, hoy no más, salud, salud! ¡Ahí va! ¡De los temas de recuerdo! ¡Jeje! ¡Y para el pequeño, Miguelito! ¡Está con todo, compañería! ¡Bailando, salud! ¡Venga, venga, venga! ¡De los temas, viejitos, pero vengan! ¡Rico sabor! ¡Y es el último rodeo! ¡Rico, sabroso! ¡Rico, sabroso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.